El Mimoso cambia de nombre artístico en sus redes sociales el cantante informó que ahora se manejará como Luis Antonio luego de que por más de 20 años sus seguidores lo han conocido como Mimoso y él mismo se ha promocionado de esa forma, el cantante anunció que a partir de ahora se manejará artísticamente como Luis Antonio. El ex vocalista de banda El Recodo subió un video a su cuenta oficial de Facebook en el que explica lo que viene para él en su carrera musical. Y se llegó la hora de decirles esta parte, hemos decidido cambiar mi logotipo, hemos decidido darle más la importancia a mi nombre que es Luis Antonio. Obviamente ustedes me conocen durante tantos años por Mimoso, verdad, pero como les comento, como les digo, esto es algo para mí que me mueve esos sentimientos después de tantos años que todos ustedes me conocieron de esa manera artísticamente y me siguen conociendo artísticamente como Mimoso, ahora que formamos parte de la empresa MCVIP, llegamos a un acuerdo en cambiar, renovar, mejorar, todo. O sea, hacer algo diferente, pero en parte se los quería expresar, se los quería comentar, porque la idea no es tomarlo mal, la idea es obviamente enfocarme en una marca. Y esta fue la parte que tuve que aceptar, que platicarlo, que asimilarlo. Y si ustedes miran, acabamos de subir un box de un nuevo proyecto que viene, la segunda parte de 100% Guerrerense, de la parte 2, y precisamente ahí viene, ahí viene lo que es mi nuevo logo, y ustedes me dicen, ¿qué les parece? Hay mucho Mimoso, o hay mucho Luis Antonio para rato, no sé, como ustedes lo vean, dijo el cantante al despedirse de sus seguidores en la red social.